Calle Paseo de Jalapa Aquí está la calle Balancán Vamos a dar vuelta a la izquierda Después vamos a seguir aquel taxi que va al frente Y que dio vuelta a la derecha En la calle Río Bravo Aquí a la derecha Vamos a subir la derecha Vamos a subir la derecha Vamos a subir la derecha A la derecha está la calle Río Moctezuma Calle Río Verde Arribada Río Bravo Y aquí está la calle Río Nilo Calle Río Sato La Marina Calle Río Colorado Y a la izquierda calle Río Octofan Calle Río Consulado Y vamos a seguir de frente Hasta el camino antiguo Anaolínco Hacia el campo de tiro A la izquierda Vuelve Segura En rect Between Acuna No Acuna 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 Arribado Acuna 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a dar vuelta a la derecha con rumbo a las torres. Aquí vamos con rumbo a las torres. Aquí está a la izquierda de la calle Camino al Tronconal. Otra calle Los Pinos. Calle Camino, aquí tenemos calle Cafetales. La calle Alejandro Belmont, la calle Manzano. Y ya atropellamos al perro negro, no, no es cierto, no lo atropellamos, le dimos chance de que pase. La calle Camino al Tronconal. La calle Camino al Tronconal. Ahora vamos a entrar por esta otra calle, ahora vamos a entrar por esta otra calle, de este lado. La calle Camino al Tronconal. 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 Esperanza y Calle Libertad. Vamos a ver vuelta a la izquierda en Calle Unión. Aquí a la izquierda está la Calle Fraternidad. Damos vuelta a la derecha en la Calle Calzada de Santa Fe. 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 Vamos a ver vuelta a la izquierda en Santa Cecilia. Esta calle en la que venimos es la Calle Santa Patricia. Ahora esta es Santa Cecilia. A la izquierda. Aquí volvemos a encontrar el camino antiguo a Chiltoyac. La Calle Calzada de Santa Fe. La Calle Calzada de Santa Fe. La Calle Calzada de Santa Fe. Vamos a ver vuelta a la izquierda en esta calle que se llama Gabrileas. La Calle Calzada de Santa Fe. 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 La Calle Calzada de Santa Fe.